Me envuelves hoy en una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí fluyó Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Con canciones De libertad Fuimos liderados De atendurar Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Por la sangre de Jesús Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios